¿Qué haces antes de captar un inmueble? Estos tips te facilitarán la gestión. Consulta la oferta disponible en esa zona. Lo primero de todo es saber cómo es y qué potencial tiene la zona en la que queremos captar. Para ello, acceder a portales inmobiliarios como Fotocasa o Habitaclia puede darte una visión general. Pero si quieres tener un detalle mucho mayor, te recomendamos que uses aplicaciones basadas en Big Data como Data Venues de Fotocasa Prodata. Gracias a estas plataformas podemos conocer cuántos inmuebles hay a la venta, pero también cómo es el producto que hay disponible. Dos indicadores que siempre es necesario tener en cuenta. Identifica quién es y cómo trabaja tu competencia. Ahora es momento de saber si en esa zona hay mucha o poca competencia, ya que de ahí definiremos parte de nuestra estrategia. Si hay exceso de agencias competidoras, es preferible cerrar en la primera visita el encargo de venta. En caso contrario, podemos retrasar la firma para una segunda visita. Pero no solo eso, también deberemos analizar cómo son las fotos que realizan en los inmuebles, dónde los publica, si tiene productos específicos contratados en otros portales, visitas virtuales o visitas express. Analiza el precio y su tendencia. Aquí hablamos de dos conceptos. Por un lado, un análisis comparativo de mercado nos aporta información del inmueble en comparación con otros inmuebles con los que está compitiendo. No hablamos de inmuebles vendidos, son inmuebles que están a la venta y por tanto comparamos también precios de oferta. Por otro lado, en la valoración del inmueble también incluimos otros inmuebles comparables, pero con precio final de cierre, es decir, inmuebles vendidos. Conoce qué solicitan los demandantes. Hablamos de precio, metros cuadrados, número de habitaciones u otras características. Habrá zonas en las que la calefacción sea algo imprescindible y en otras el aire acondicionado. Dependiendo de la zona, los compradores tendrán unos deseos u otros, pero lo que está claro es que el precio, la superficie y el número de dormitorios son comunes a todas. Define tu estrategia. No es bueno ir a ciegas a las visitas. Y es que hasta los mejores deportistas entrenan cada día y buscan cuáles son los puntos débiles de sus contrincantes. En nuestro caso, nuestra misión no es ser su contrincante, sino ser su entrenador. Para ello debemos saber qué tipología del inmueble conviene captar, qué inmuebles queremos atacar en primer lugar, qué posibles problemas pueden tener esos propietarios, qué documentación y argumentos nos ayudarán a aportar beneficios a cada propietario. Así que si te ha gustado este vídeo, no te olvides de darle like y suscribirte a nuestro canal.